¡Hola! ¿Cómo andan? Hoy vamos a hacer una tarta de ricota. Para la masa vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Dos huevos, 100 gramos de azúcar, 150 gramos de manteca, 400 gramos de harina leudante y la ralladura de un limón. En un bowl agregamos la harina y la manteca en el medio. E incorporamos todo. Seguimos con los huevos, la ralladura de limón y la azúcar. Y amasamos. Una vez terminada nuestra masa, la tapamos y la llevamos a la heladera por una hora. Para el relleno necesitamos medio kilo de ricota, 125 gramos de azúcar, un huevo y dos yemas, la ralladura de un limón y una cucharada de esencia de vainilla. Mientras nuestra masa descansa, seguimos con el relleno. En un bowl con la ricota, agregamos los huevos y las yemas, la azúcar, la ralladura de limón y la cucharada de esencia de vainilla. Y con un tenedor mezclamos. Y así es como queda nuestro relleno. Una vez enfríada nuestra masa, por una hora, la estiramos. En un molde, enmantecado y enharinado, ponemos nuestra masa ya estirada. Pinchamos la masa. Y agregamos la mezcla. Y la esparcimos bien. Llevamos nuestra tarta a un horno precalentado por 40 minutos aproximadamente. Y así es como queda nuestra tarta salida del horno. Y por último, la decoramos con azúcar impalpado. Y así es como quedó nuestra tarta de ricota. No olviden suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir el video y seguirnos en nuestro Instagram. Nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.